I.O. han estado de emergencia tras el paso de 18 tornados devastadores. Autoridades siguen contabilizando las víctimas mortales, mientras la amenaza climática se extiende para más de 70 millones de personas. Tres países aliados de Estados Unidos reconocen como un estado a Palestina, una decisión histórica que busca solucionar el conflicto en el Medio Oriente. Israel responde con represalias diplomáticas. Refugios en Nueva York rebasados por el gran número de migrantes que arriba a la ciudad. Autoridades toman acción para desalojarlos. Cientos de ellos podrían quedarse en la calle esta misma semana. Barbie impulsa el empoderamiento de las mujeres en el deporte con una nueva colección de atletas legendarias. Entre las nuevas muñecas destacan dos gimnastas latinas. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Yo soy Núrmila y gracias por su compañía. Vamos a iniciar en Iowa, donde residentes amanecieron con una estela de muerte y destrucción por los violentos tornados desatados en la tarde del martes. Las advertencias de poderosas tormentas se extiende a más estados este miércoles. Wendy Castillo con las alertas y las imágenes del desastre. Miles de estadounidenses están viviendo una verdadera pesadilla tras el paso de más de 20 tornados que tocaron tierra en Iowa, Wisconsin y Minnesota. La peor parte se la llevó el poblado de Greenfield, en Iowa, donde la cantidad de muertos aún no se contabiliza y los heridos se cuentan por docenas. Aquí la devastación fue histórica. De hecho, el hospital local sufrió daños severos, al punto que muchos pacientes tuvieron que ser llevados a otros centros asistenciales. Los vientos en esta zona superaron las 70 millas por hora. La escena del poblado, que fue literalmente arrasado, es horrible, dejando miles de damnificados. Por eso, la gobernadora del estado, Kim Reynolds, declaró estado de emergencia en 15 condados. Más de 70 millones de estadounidenses siguen en alerta máxima ante el clima severo desde Texas hasta Vermont. Hoy tenemos un frente frío, un riesgo de tiempo severo, tornados, granizo muy grande de dos o tres pulgadas, o si no, ráfagas de 60 o 70 millas por hora, entre una zona de Vermont hasta Texas. En ciudades como Dallas, Houston y San Antonio, unas dos millones de personas están bajo advertencias por las tormentas violentas y el calor extremo. Lo peor es que muchos no cuentan con electricidad, por lo que el riesgo de un golpe de calor es inminente. La zona en que el riesgo es más alto incluye el metroplex de Dallas. Entonces, es posible que vamos a tener granizo muy, muy grande. Este sistema de tormentas también está afectando a Nebraska, donde se han reportado severas inundaciones. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Wendy, gracias. Y en Michigan reportan el segundo caso de gripe aviar en humanos en Estados Unidos, vinculado con vacas lecheras. El paciente es un trabajador agrícola que se presume había estado en contacto con vacas infectadas. Según reportes, la persona presentó síntomas leves y ya se recuperó. Las autoridades sanitarias informaron que el riesgo de contraer el virus sigue siendo bajo para la población. El primer caso ocurrió a fines de marzo, cuando se le diagnosticó la enfermedad a un trabajador agrícola en Texas. Y una corte federal bloqueó este miércoles una de las secciones más polémicas de la ley migratoria SB 1718 de la Florida. Se trata de la sección 10, que penalizaba el traslado de inmigrantes indocumentados. La decisión surge tras una demanda liderada por la Asociación de Trabajadores Agrícolas y una organización pro-inmigrante, quienes señalan que esta sección específica de la ley ponía en riesgo de arresto a miles de ciudadanos y residentes, incluso por acciones simples como llevar a un familiar a una cita médica. En Nueva York, la administración del alcalde Eric Adams endurece las políticas de albergue. Esta semana, cientos de inmigrantes que cumplieron su límite de refugio serán desalojados. Vamos a ir allí con Ángela González, que nos cuenta quiénes están en riesgo específicamente. Cerca de 250 migrantes serán desalojados de los albergues municipales tan pronto como esta misma semana. La ordenanza de la Alcaldía de dar refugio a las familias por 60 días y a adultos solos por 30 días cumple un nuevo ciclo. Dylan dice que no tiene a dónde ir. Toca aplicar de nuevo porque no tenemos dónde dormir, no tenemos dónde llegar. Yo tengo dos niños pequeños y no puedo ir a estar en la calle con ellos. Su situación, como la de muchos, engrosa a la población desamparada. Muy ajetreado estar con la mujer y con los bebés que están pequeños de aquí para allá con las maletas de ropa porque no tenemos nada más y lo poco que tenemos es lo que nos regalan. Activistas han criticado esta medida llamándola inhumana y el alcalde de Nueva York ha dicho que no hay espacio para albergarlos y que debe limitar la estadía en los refugios. Un acuerdo judicial determinó que la regla de derecho a cama no aplica a las familias migrantes. Según reporta la Alcaldía, la semana pasada llegaron cerca de 1.800 migrantes a la Gran Manzana y ya suman más de 200.000 que han llegado a la ciudad desde la primavera de 2022. Migrantes que puedan probar que tienen dificultades extremas para encontrar vivienda podrían recibir una extensión de su estadía en los refugios municipales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Por cierto, a dos días del aniversario de la masacre en la escuela primaria Robb, en Ubalde, Texas, donde un adolescente mató a 19 niños y dos maestras, los familiares de las víctimas presentaron una nueva demanda contra 100 agentes del Departamento Estatal de Seguridad Pública y también contra el Distrito Escolar por su inacción durante el tiroteo. Además, llegaron a un acuerdo de 2 millones de dólares con la ciudad, bajo el cual las autoridades prometieron mejor capacitación para la policía. También investigan la muerte de una soldado hispana asesinada el pasado sábado. Katia Dueñas Aguilar fue encontrada sin vida en su residencia en Tennessee, a unas 4 millas de la base militar de Fort Campbell, Kentucky. La soldado asignada a la brigada de aviación era originaria de Mesquite, Texas. Aunque el hecho se reportó como homicidio, las autoridades no han revelado más detalles del incidente. La Casa Blanca anunció una última ronda de condonaciones de deuda estudiantil de la que se van a beneficiar aproximadamente 160.000 morosos. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica los detalles de este nuevo alivio económico. Nueva ronda de condonaciones de préstamos estudiantiles. La Casa Blanca está perdonando la deuda a más de 160.000 personas que aún están pagando sus años de universidad. Se estima que esta medida supondrá la cancelación de unos 7.700 millones de dólares. Lo que ha tratado de hacer la administración Biden es corregir un poco ese mercado abierto, no regulado, que ha causado que ahora muchas personas estén en esta situación actualmente. El gobierno de Estados Unidos ha buscado otras fórmulas para perdonar los préstamos estudiantiles después de que la Corte Suprema de mayoría conservadora bloqueara el plan. Hasta ahora se calcula que se han cancelado 167.000 millones de dólares de créditos de 5 millones de personas. Toman deudas, financiamientos para ir a las universidades, especialmente las familias latinas. Se estima que el 70% de los latinos necesitan préstamos estudiantiles y dentro de esas minorías, las mujeres, que acabarían teniendo salarios mucho más bajos y luego más dificultades para pagar este tipo de deudas. Incluso las mujeres latinas ganan 52 centavos por cada dólar que gana un hombre haciendo a un hombre anglosajón haciendo un trabajo similar. Los préstamos estudiantiles se han convertido en una pesadilla para una parte de la población. Puede afectar al crédito si no se paga a tiempo y eso dificultaría las cosas para comprar una casa o un auto en el futuro. A las puertas de las elecciones, Biden lo considera una victoria. Obviamente esperamos para aquellos que somos demócratas que ayude a impulsar más la campaña del presidente Biden. Y precisamente los republicanos critican estos movimientos como una estrategia de campaña para ganar votos. Consideran que el presupuesto debería destinarse a otras partidas como el aumento del control de las fronteras. Desde Miami, Florida, Anthony Belcher, Noticias Estrella TV. Sin duda un suspiro de alivio para estas personas. La jueza Aileen Cannon sostuvo hoy una audiencia en el caso de documentos clasificados de Donald Trump. Escuchó dos mociones separadas del expresidente y el coacusado, su asistente Walt Nauta, para desestimar cargos en su contra. Cannon tendrá hasta finales de julio para escuchar mociones previas al juicio, que por el momento está pospuesto indefinidamente. Este martes se reveló que el exmandatario tenía documentos clasificados adicionales en su dormitorio en la residencia de Mar-a-Lago. La madrugada de este miércoles, la sede del Comité Nacional Republicano fue cerrada momentáneamente tras recibir dos frascos de sangre dirigidos supuestamente al expresidente Donald Trump. El edificio y el área circundante fueron bloqueados al tráfico peatonal mientras autoridades retiraban el paquete sospechoso para su examinación. El hecho continúa bajo investigación. Ha llegado el momento de una corta pausa, pero en cuestión de minutos les comento de tres países europeos, aliados de Estados Unidos, quienes reconocen a Palestina como Estado. Este hecho genera reacciones tanto a favor como en contra en Medio Oriente. Y en México miles de presuntos narcos y delincuentes en cárceles podrían quedar en libertad. Le contamos por qué al volver. También denuncian red de prostitución en el anterior gobierno de Guatemala. Funcionarios habrían obligado a empleadas a prestar servicios sexuales. No se despegue. Ya estamos de regreso con más. España, Irlanda y Noruega anunciaron hoy que reconocerán al Estado palestino. Algo que ha causado indignación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Nuestro compañero Alfredo Miranda nos explica por qué se considera una decisión histórica. El próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Así anunciaba el presidente de España la decisión de su gobierno que junto a los de Irlanda y Noruega reconocerían a Palestina como un Estado. Luchar contra el grupo terrorista jamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. Por su parte, el primer ministro noruego dijo que su país considerará a Palestina con todos los derechos y obligaciones que implica el derecho internacional. Bónde israelíes y palestinenses han derecho a vivir en fred en cada su estado. Esto fue al grado por el plan FN delinculario de 1947, cuando Israel fue anacenado de Norte y otros otros países en 1949. También subrayó que la demarcación territorial debe basarse en las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967, con Jerusalén como capital compartida. La reacción del gobierno israelí arremetió con duras palabras contra los tres países. Irlanda, Noruega y España están diciendo a Hamas en voz alta y clara que la masacre del 7 de octubre valió la pena. Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan nuestra soberanía y ponen en peligro nuestra seguridad. El gobierno de Netanyahu ordenó el repliegue de sus embajadores en los tres países. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo que el presidente Biden cree que un estado palestino debería lograrse mediante negociaciones, no mediante un reconocimiento unilateral. Los israelíes y los estadounidenses están en contra de estas medidas, pero el mundo entero está con nosotros. 144 países votaron por Palestina hace dos semanas en las Naciones Unidas. El veto estadounidense siempre está ahí, apoyando a Israel, apoyando la ocupación. Por más de dos décadas, Palestina busca ser reconocida por la ONU como un estado independiente. Sin embargo, a pesar del apoyo de 144 países, Estados Unidos e Israel vetan las resoluciones. Los tres líderes que reconocieron a Palestina como estado esperan que otros países también lo hagan, como una presión global a Israel para que acepte el proceso político que podría terminar la guerra en Gaza. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Alfredo, muchas gracias. Vamos a México porque será la Guardia Nacional encargada de vigilar los comicios del 2 de junio por órdenes del gobierno federal, donde fueron desplegados más de 27 mil elementos que se sumarán a las fuerzas del orden que ya se encuentran en las entidades resguardando la seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó sobre un plan que brindará protección a los candidatos que lo soliciten. Y también en México, más de 4 mil presuntos narcotraficantes en cárceles sin sentencia podrían quedar en libertad. La decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que analiza la eliminación de la prisión preventiva. Desde la capital del país, Víctor Blasquez tiene los detalles. Más de 6 mil supuestos delincuentes, de los cuales 4 mil son presuntos narcotraficantes, todos ellos sin sentencia, podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. La gente ya está espantada de lo que pueda ocurrir en las calles. Si son culpables, sí, claro que sí es bien peligroso. Yo creo que más bien depende de eso, ¿no? De quién sea el que vaya a salir. En datos del órgano desconcentrado de previsión y readaptación social en las cárceles del país, hay una población de 20 mil 628 personas presas, con corte al mes de marzo. Y 6 de cada 10 pertenecen a alguno de los cárteles más peligrosos de México. Para este analista, sabe que las penitenciarías son escuelas del crimen. Un criminal estando encarcelado y que no haya sido sentenciado dentro de la cárcel puede hasta profesionalizar, entre comillas, sus actividades delincuenciales. En la cárcel desarrollan las conexiones con los grupos criminales. Los registros de ingresos de los penales indican que Los Zetas es el grupo delictivo con más miembros recluidos. Le sigue el Jalisco Nueva Generación y después el de Sinaloa. Quizá por eso los 32 gobernadores se han sumado al llamado de no eliminar la prisión preventiva oficiosa, mientras que la Secretaría de Gobernación expuso unos días atrás el origen de lo que llaman es un problema. Precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces. En 2023, la Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa por ser contraria a las garantías internacionales de las personas. Incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que podrían pasar dos años para que exista un nuevo modelo que sustituya a la prisión preventiva oficiosa. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Y un nuevo escándalo salpica la pasada administración de Guatemala. Autoridades investigan una denuncia de una red de trata de personas y prostitución con supuestas ex-empleadas del Ministerio de Comunicaciones en la era de Alejandro Llamatey. En Guatemala, José Flores nos cuenta más. No necesariamente de esta manera, sino hay algo que ya... Los funcionarios del actual gobierno que encabeza Bernardo Arevalo dieron a conocer que en la anterior gestión de Alejandro Llamatey en el Ministerio de Comunicaciones operaba una presunta red de trata de personas y de prostitución con mujeres que trabajaban en la entidad. Había muchos vehículos que no estaban en el ministerio y obviamente estaban a servicio de toda esta red de trata de personas. Los viernes a las cuatro de la tarde ya nadie trabajaba, ya era fiesta. Según la denuncia, los anteriores funcionarios del ministerio, que era encabezado por el ministro Javier Maldonado, habrían contratado jovencitas como secretarias, pero en realidad eran utilizadas para amenizar fiestas y sostener relaciones sexuales con algunos empresarios y funcionarios. Mire, para nosotros es un tema de trata de personas. O sea, a nosotros nos horrorizó, porque para mí eso ya es llegar al colmo de los colmos, más allá de la corrupción. O sea, ya estamos hablando de otra cosa. Las autoridades establecieron que incluso los funcionarios del gobierno anterior tenían un catálogo con fotos y descripciones de algunas de las mujeres que habían sido contratadas en la entidad y que eran ofrecidas para sostener encuentros íntimos en lujosas fiestas. En donde el sistema estaba tan podrido que había trato de personas para complacer a los funcionarios. Los actuales funcionarios le pidieron al Ministerio Público que inicie una investigación luego de conocerse esta denuncia en contra de funcionarios del anterior gobierno que es acusado de cometer gran cantidad de hechos de corrupción. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Sin palabras. Es momento de una pausa, pero no se despegue. En minutos les cuento. Sigue la polémica para el reconocido músico y productor Shandri Holmes. Surge una nueva acusación sexual. Y Mattel rinde honor a deportistas destacados con nuevas muñecas Barbie. Entre ellas, dos latinas. Estamos de regreso con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, quien convocó elecciones generales anticipadas para el 4 de julio. El líder conservador esperó para una reciente baja en la inflación para defender su política ante laboristas, quienes apuntan como favoritos para tomar el poder luego de 14 años de liderazgo conservador en el Reino Unido. También continúan los escándalos para el rapero Shandri Holmes porque ahora fue demandado por una modelo. Se trata de Crystal McKinney, quien afirmó que fue drogada y agredida sexualmente en 2003. Dijo que conoció a Didi en una cena donde el cantante le coqueteó y le aseguró que iba a triunfar. Mientras tanto, la obligó a beber alcohol y después supuestamente abusó de ella. Esta sería ya la quinta demanda que se ha presentado contra el magnate de la industria musical. También les mostramos hace unos días el video donde se ve agrediendo a su exnovia Cassie Ventura en un hotel de Los Ángeles, supremamente fuerte. Y un juez pone pausa a la subasta de la mansión del fallecido cantante Elvis Presley, ubicada en Memphis, Tennessee. El juez tomó la decisión de retrasar la venta de Graceland debido a una denuncia de Riley Keough, quien es nieta del cantante, quien alega fraude en un préstamo garantizado con la propiedad. Keough asegura que la empresa Nassani Investments no tiene derechos sobre la mansión. Esto a pesar de su reclamo de un préstamo no pagado de 3.8 millones de dólares. Y con una buena noticia nos despedimos porque la empresa de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de una colección de Barbie en honor a nueve atletas que han roto barreras. Entre las deportistas que tendrán muñecas destacan dos gimnastas latinas. Tenemos a la mexicana Alexa Moreno y la brasileña Rebeca Andrade, junto a la leyenda del tenis nada más y nada menos que Venus Williams, quien agradeció posteriormente a la compañía por ayudarla a seguir rompiendo estereotipos. Y les comento que esta iniciativa busca resaltar cómo es que los deportes fomentan la confianza y el empoderamiento de las mujeres. Y qué buen honor, cómo no representan a los latinos que dos mujeres de ascendencia latina estén representándonos con esa franquicia que es Mattel, que sigue siendo inmortalizada con este legado. Con esto me despido, pero los espero mañana con más noticias del día jueves. Yo soy Nurvila. Chao, chao.